Y con sentimiento, alegría norteña Como quisiera que vuelva el tiempo perdido Recuperar ese amor que un día nos soñó Y seamos ya muy felices juntitos los dos Solo te pido mi tierno amor que no te olvides nunca de mi Y si lo haces que voy a hacer solo deseo que seas feliz Solo te pido mi tierno amor que no te olvides nunca de mi Y si lo haces que voy a hacer solo deseo que seas feliz Solo deseo que seas feliz Como quisiera que vuelva el tiempo perdido Para recuperar ese amor que un día nos unió ¡Alegría norteña! ¡Para todo el Perú! ¡Francisco Julca! ¡La familia Julca Reyes en Chiclayo! Mi corazón no te olvida, te sigue amando a ti Solo tú eres la dueña de mi tierno amor Olvídate del pasado, regresa a mí ¡En Piura! ¡Hugos Récord! ¡Héctor Suárez! Solo te pido mi tierno amor Que no te olvides nunca de mí Y si lo haces, ¿qué voy a hacer? Solo deseo que seas feliz Solo te pido mi tierno amor Que no te olvides nunca de mí Y si lo haces, ¿qué voy a hacer? Solo deseo que seas feliz Solo deseo que seas feliz ¡Suscríbete por ver el video! ¡Si lo haces! ¡Que lo haces! ¡Suscríbete por ver! Gracias por ver el video.